El Guadalajara abrió los fastos de su décimo aniversario que se cumple este mes de junio con un 3x3 de baloncesto en la Plaza de Santo Domingo que congregó a casi 150 jugadores. En concreto, 35 equipos de Guadalajara capital y provincia, más uno procedente de la vecina Alcalá de Henares, tomaron parte de esta cita que se prolongó desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Desde categoría Levin hasta Junior, tanto en chicos como en chicas, los diferentes equipos lucharon primero por colarse en las semifinales y final vespertina y luego por el título de vencedor. Además, hubo un concurso de triples. El evento, organizado por el Guadalajara Basket con la colaboración del Ayuntamiento, será la primera de las muchas actividades previstas para celebrar los 10 años de vida de la entidad morada.